9 metros sin el puente Agua Caliente Platíquenos, mi estimadísimo, por donde estamos pasando en este momento Aquí se alcanza a ver lo que es la ribera del río, el río fuerte El río fuerte, donde se ve la arboleda esa En unos momentos vamos a llegar a lo que es el puente de Agua Caliente Y el rancho del mismo nombre Ese rancho cuenta con un lago de aguas termales Excelente Bien padre ahí Este es el punto estratégico, me imagino que varios turistas nacionales, extranjeros Vienen a congregarse en ese lugar Si, vienen a pasearse aquí, a conocer Y tenemos cerca lo que es la presa Huites Cerca está lo que es la cortina de la presa Esa de las más grandes que tenemos aquí en la región